Señorita Paula, es el doctor. Ah, Sergio, muchas gracias por venir. Paulita. ¿Necesita algo, doctor, señorita Paula? No, muchas gracias, Ata. Permiso. Supe que te habías desmayado. Sí, yo no sé lo que me pasó, te juro que nunca me había sentido así. Súper a la manquita. ¿Y has estado tensa, nerviosa? Sí, bueno, ya no sé si tú sabes que estoy anulando mi matrimonio y eso... Sí, algo he oído. Bueno, eso puede ser un poco complicado porque... Este tipo de desmayos suelen ser síntomas de embarazo. Yo te invito a mover el mundo, si te atreves, te divertirás. Estoy ansioso por jugar contigo, dispuesto a perder o a ganar. Seré tu amante, tu rival o tu amigo, por ti todo lo voy a apostar. Si te arriesgas por un segundo, yo te invito a mover el mundo. Entre promesas, secretos y engaños, nuestro destino se confundirá. ¡Autonomía! Ya que mate. Ya que mate. Ya que mate. Ya que rile las personas e jatey. Ya que mate, ya que son unos locos de remate. ¿Cómo te atreves a cambiar mi rumbo? Me has destrozado, perdí mi turno Mientras te burlas, yo te suplico Por favor, dame otra oportunidad Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto solo a ganar Seré tu amante o tu enemigo Por ti la vida me voy a jugar Jaque mate, jaque Calderon en el vicio, ven por eso en jaque Jaque mate, jaque Cerraron las puertas de escándalo Jaque mate, jaque Son unos locos de remate Síntomas de embarazo Pero tú cómo puedes saberlo, podrían ser muchas cosas, ¿no? Sí, claro Pero si no es embarazo, si no es embarazo Podría ser, podría ser otra enfermedad, ¿no? Ay, ¿qué estás diciendo, Paulita? Si el embarazo no es una enfermedad Sí, sí, perdona, no quise decir eso Al contrario, porque el cuerpo de las mujeres se pone Mucho más fuerte cuando están embarazadas, ¿no? Es que tienen que soportar el proceso De gestación de su nuevo ser Incluso fíjate, yo encuentro que se pone mucho más bonita A las mujeres embarazadas Sí, disculpa No quise decir eso Yo estoy un poco nerviosa Tú me entiendes, ¿no? Sí, claro, eso puede ser Ha estado nerviosa Ha estado tensa ¿Quieres un café? Bueno, ya Sin azúcar Tu presión está muy bien Sebastián Trae café, por favor Ahora Si tú quieres salir de la duda Si o no es embarazo Hay que hacer unos exámenes muy simples Me llamas a la consulta y me vas a ver ¿Quién es Raquel Hirschman, padre? No recuerdo que Jacobo me la haya nombrado nunca No tiene mayor importancia A lo mejor te lo dijo al pasar y tú no te acuerdas Eso es imposible, padre Yo me acordaría A ver ¿Por qué estás tan segura? Porque yo soy muy celosa con la gente que me interesa, padre Y sucede que Jacobo me interesa mucho Bueno, a lo mejor No quiso decírtelo Y si él no quiere decirte eso Yo no tengo por qué Tomarme la atribución de contártelo Adelante Permiso Buenas tardes No, no Divinita Pero qué agradable sorpresa ¿Cómo estás, Jacobo? No, no Eh, padre Aquí está la lista de todas las cosas que necesitamos para nuestro proyecto empresarial del hogar ¿Para qué queremos esta lista si no tenemos plata? No, no Es cura y no cree en milagros Mire, padre ¿Y esto? No, no Bueno Por algo soy asesor del director del banco ¿Y cómo no voy a poder conseguir un préstamo de operaciones? ¿Y no te da miedo invertir en un terreno que no es nuestro? No, no Todavía no es nuestro Pero no por eso nos vamos a quedar con los brazos cruzados Nicolás aprobó el préstamo Sí Sí, exactamente Fantástico Dichosos los ojos, Delfinita ¿Vas a trabajar con nosotros? Sí De eso estábamos hablando con el padre, precisamente No, no ¿Y por eso estás tan al caída? Te encuentro algo callada ¿Y qué quieres? ¿Que me lo pase hablando todo el día? ¿Qué pasa, Elvira? Nada ¿Cómo que nada, mijita? Ya hace rato paraba ahí mirando por la ventana ¿Espera a alguien? No, nada No me pasa nada que a ti te importe, Ulises Quédate tranquilo Mire, venga a sentarse aquí a mi lado Y me cuenta lo que le pasa, pe Ahí viene el Aldo ¿Y eso qué? Hola Ah, hola, mijito ¿Cómo le va? Cuéntenos algo, alegrarnos la vida ¿Cómo le fue en el trabajo? ¿Eh? Permiso Ah, perdón ¿Qué está pasando, Elvira? No, nada, mijito Nada, nada Ya va a empezar la gardenia No quiero ver ninguna teleserie Quiero saber qué teleserie está pasando aquí en la casa Carolina Mira, la Paula viene a verte ¿Cómo estás? Mejor, por la casa Mañana se va a la casa Ah, pero qué bueno Bueno, las dejo solitas Porque yo voy a aprovechar para hacer algunas llamadas Sí, sí Mamá, ¿por qué no se va para la casa? Mejor ha estado todo el día acá, estar agotada Después nos vamos juntas, ¿verdad? Bien, Paula, gracias ¿Qué te dijo Rodolfo de mí? ¿Que te intoxicaste? Mentira Me tomé un frasco de pastillas para dormir no sé cuánto ¿Pero por qué, Carolina? Porque quería dormir, Paula Quería dormir mucho y no despertarme Nunca te ha pasado Permiso, don Rodolfo ¿Qué pasa? Aquí está el Rubén ¿Qué Rubén? El diarero, pues, don Rodolfo ¿Y qué tengo que ver yo con el diarero? ¿No le pagamos acaso? Ay, no, ¿cómo le explico? Lo que pasa es que usted necesitaba un chofer Porque el Braulio lo anda buscando a usted, ¿verdad? Sí Bueno, entonces El Rubén puede trabajar para usted Y así a usted ya no le da miedo ¿Y quién te dijo que yo tenía miedo, Fabiola? Lo único que me preocupa a mí Es la seguridad de esta casa, de esta familia, ¿entendiste? Mejor todavía Porque el Rubén es de su entera confianza, don Rodolfo ¿Dijiste que estaba aquí? Sí, afuera está Dile qué pasa Ya Buenas noches, don Rodolfo ¿Me necesitaba? Eh, ¿tú sabes manejar? Claro, don Rodolfo Oiga, no es por nada Pero todo lo que pasó fue para mejor Porque ahora que ese Braulio lo anda buscando a usted para matarlo Usted se puede dar cuenta bien de quién es quién Fabiola, yo te pediría, por favor Porque las cosas que escuches en esta casa no las repitas afuera Nada, hay que ver, don Rodolfo Lo que pasa es que el Rubén quería trabajar como chofer Entonces yo le tuve que contar lo del Braulio ¿Y cómo puedo saber yo que tú no eres igual que el Braulio? Eso sí que es lo puto, don Rodolfo No es que el Braulio me pegó una vez Yo le tengo harta sangre de dos a ese gallo Bueno El puesto es tuyo Bueno, ya se fijó ya Por allá está su dormitorio ¿Y el suyo? ¿Te acercas? Ay, qué bueno para travesear usted, ah Pero me gusta que tenga buen humor No como el Braulio Que era tan pesado, insoportable Oye, ¿y me puedo venir a quedarme al tiro? Sí, pues si don Rodolfo dijo que sí Así que se viene al tiro nomás Pero una cosa ¿Es verdad que sabe manejar? Pero claro, po Si aquí tengo la licencia, ¿no oí? Ay, que sale bonito Lo que sí Me falta un poco de práctica Buenas noches, don Ulises ¿Ya viniste a dejar el diario mañana? No, don Ulises Colgué la bicicleta Ah, sí Él ya no vende diario, ahora viene a vivir aquí ¿Aquí? Pues si ya no cae nadie más aquí Es que él ahora va a ser el chofer en reemplazo del Braulio ¿Chofer? ¿Sabes lo que es un regamiento de empuje? Bueno Bueno, la verdad que no mucho ¿Y un piñón de ataque? Debe ser igual que el piñón de la bicicleta No tenéis idea, cabrón Mira, yo te voy a enseñar Anda a ver la manguera que está inundando todo afuera Sí, bueno Mira, yo te voy a enseñar todo lo que tenga que ver con conducción ¿Me entendiste? Gracias, don Ulises Pero con una condición No quiero que te ande haciendo el bonito con la chiquilla Y sobre todo con la yesiquita ¿Me entendiste? Me encanta salir contigo así Oye, ¿no vamos a hablar de negocio? No, por supuesto que no Por ahora Isabela ¿Qué crees tú que fue a hablar el padre Ignacio con Paula? ¿Me querés echar a perder la comida? No, no, no Tranquila Tranquila Lo que pasa es que Después me peleé con el curita Quería confesarme a toda costa ¿Confesarte a ti? Sí Y no sé por qué Después lo asocié con Paula A lo mejor el cura quería confesar a la Paula ¿Confesarlo? ¿Sobre qué? Ah, yo no sé No conozco todos los pecados de mi hermana ¿No fue a clase, mi hijito? No, mamá No podía Usted ya lo sabe todo, ¿no es cierto? Sí ¿Quién se lo dijo? Hoy día fui a la clínica a verlo Lo mínimo que podía hacer, mamá Y me echaron Claro El animal de don Rodolfo, ¿no? La señora Esther también me echó ¿La señora Esther? Sí, mamá No quieren nada conmigo Ellos piensan que yo soy el culpable De que la caloría esté con usted No, mi hijito No No, si usted no es culpable de nada De verdad Sí, mamá Yo le he hecho caso a mi papá ¿Haberme hecho caso en quién? Déjalo solo, Ulises, querido No, mamá El papá tiene derecho a saber lo que está pasando ¿Qué pasa? Yo sabía que algo estaba pasando ¿Quiere que lo diga solo con su papá? No, mamá ¿Qué es? Somos una familia Perdóname, papá Pero tú tenías razón ¿En qué? Que entre la Carolina Moller y yo No puede pasar nada ¿Qué pasa con la señorita Carolina? Pasa que la señorita Carolina Es una histérica Y porque el Aldo ¿Es cierto que está ahí pololeando Con la luchita esa? Sí Bueno, pero ¿qué pasa con la señorita Carolina? Que es una tontera ¿Qué tontera? Trató de matarse, Ulises ¿Ves lo que pasa, Aldo? ¿Lo que pasa cuando uno no sabe ponerse en su lugar? No Eso es lo que pasa cuando hay una niñita que han consentido en todo desde chica ¡Están en su derecho! ¡Para eso tienen dinero! No Lo que más me da pena es tener que aprender de esta forma ¿Sabes dónde fue la Isabela? No tengo idea, señorita Paula Tienen que estar juntos Nicolás no vino a comer Y eso a usted no le gusta ¿Qué pregunta, Sebastián? Mientras antes suceda algo entre la señorita Isabela y don Nicolás Mucho antes todo terminará entre ellos ¿Qué le pasa? Nada Es que estoy tan tonta ¿Qué le pasó? ¿Por qué? La noto cambiada ¿En qué? ¿En el peinado? No Está distinta por dentro ¿Y tú cómo puedes saberlo? No lo sé Pero está distinta ¿Distinta para bien o para mal? Espero que sea para bien ¿Mi papá dónde está? Está viendo televisión Dile que necesito hablar con él Muy bien ¡Estoy tan nerviosa! Si usted parís se desnuda en este comercial Mijita A mí se me va a caer la cara de vergüenza Ay, si está animando la andesía Ay, o sea ¡Chills! Cuerpo y alma de cerveza La Biblia Esa cerveza si quiere Oye, o sea, me extraño, Araña O sea, usted cree que nosotros vamos a actuar En un comercial para un producto rato Así, o sea, ni casuera Ni casuera ¡No me digas, suegra! Por favor Deme un poquito de cerveza Claro Un poquito así como la otra vez con los sándwiches Oye, ya, déjate molestar a mi mamá Ya cállense que van a empezar lo comercio ¡Ay, van a empezar lo! ¡Ya cállase! ¡Ay, me ha empezado! ¡Cállense! ¡Que me voy a dejar escuchar! ¡Cállense! ¡Cállense! Suba usted también al nivel de Cheers Cheers Cuerpo y alma de cerveza ¡Ah, Cállense! ¡Cállense! 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 ¡Vaya, por qué leía preciosa! ¡Cállense! Usted tiene un talento innato. ¿A quién te refieres con eso de talento? No, no, me sigo exactamente a eso, a lo que dije. Si yo tenía un talento innato, es como la gran Sara Bernardo. ¿Tiene esa? No, no, la Sara Bernardo es la más grande actriz de todos los tiempos. Ay, carajo, que tú no sabes cómo me gusta. Quisiera hablar un momento contigo. Dime, ¿qué pasa? Que preferiría que fuera a solas. Sí, igual. ¡Qué brindisita! Estuvo fantástica. No podía ser de otra manera. De golpe, a nombre de todos mis compañeros queremos felicitarla. ¡Eso es! ¡Vamos! Propongo un brindis por la Condesa de Almodóvar. ¡Un brindis! ¡Ella, la mimisita! ¡Estoy tan emocionada! Sí, sí, mimisita. ¡Salud! ¡Salud! Es una actriz extraordinaria, la mimisita. Pero sí está hecha para la televisión, milisita. ¿Por qué se emociona andando? Morín, pasó algo súper penca y yo pensé que tú debías saberlo. ¿Le pasó algo a Rodolfo? No, a Rodolfo no, a Carolina. ¿Y qué le pasó a la Carola? Trató de suicidarse por culpa de ese imbécil de Laldo. ¿En serio? No te lo puedo creer. Bueno, ella ahora está mejor, está en una clínica. Morín, tú sabes que ella es importante para mí. Yo lo único que quiero es que se dé cuenta que Laldo no sirve para nada. Yo no estaría tan segura. A nosotras las mujeres, mientras más nos maltratan. ¿Tú lo dices por Rodolfo? Voy a ir a verla. Yo sé lo que voy a estar sintiendo. ¡Prima! Gracias, Morín. ¡Prima, Morín! ¡Ay, se lo van a dar de nuevo, loca! ¿Qué pasa? Pues, ¿cómo qué cosa? Lo que sé, el comercial azopado. O sea, vamos a verla, loca. Ven, apúrate, ya va a empezar. Sebastián me dijo que querías conversar conmigo. Sí, papá. Estaba viendo a unos atletas en la televisión. Me habría gustado tener un hijo deportista. Bueno, así es la vida. Tendré que guardarme para los nietos. ¿Nietos? Cuando uno se va haciendo viejo, las preocupaciones que antes tenía por los hijos se van hacia los nietos. Eso al menos dicen los que ya han sido abuelos. Tú serías un abuelo perfecto, papá. ¿Tú crees? Sí, eres tan cariñoso. Sí, pero la Isabela quiere vivir su vida. Y tú, con ese amor platónico y romántico con Nicolás. Parece que me quedaré sin nietos por mucho tiempo. A lo mejor la Isabela te da una sorpresa. Todo es posible. Pero fíjate que yo creo que serás tú. Te veo a ti como buena mamá antes que a tu hermana. Hay mujeres que hasta tienen cara de mamá. ¿Y yo, por ejemplo? Sí. Tú tienes cara de mamá. Bueno, ¿de qué querías hablarme? De la Carolina. No sé si supo lo que le pasó. Sí, pobrecita. ¿Se intoxicó? Sí, sí. ¿La viste a ella y a Rodolfo también? Sí, claro. En la clínica. Mira, Paulita, no me gusta esa relación con Rodolfo. Ah, bueno. Si he de tener nietos, prefiero que sean de Nicolás. No se preocupe. Le vamos a dar nietos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo durmió? Bien, Paul. Soñé con usted. Ay, qué mentiroso. ¿En serio? ¿Para qué le iba a mentir? Mire, ¿sabe qué más? Váyase a trabajar, si no lo van a retar. Oiga, si don Rodolfo me dijo que no iba a necesitar que yo manejara por ahora. No. Sí. Qué bueno, porque... Oye, ¿qué hacía en esa facha? ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta verte por aquí? Bueno, y usted no sabe que don Rodolfo... No, no quiero ninguna explicación. Anda a agarrar tu bicicleta y lárgate de aquí. Pero es que don Diego, usted lo sabe. No, Fabio, no tienes por qué defender a este diarero. Es que él ya no es diarero, pues, don Diego. ¿Ah, no? ¿Qué diablo hace aquí, entonces? Él ahora es el nuevo chofer de don Rodolfo. Ah. A mí nadie me dice nada. Au. ¿Y qué tal los perros? Bastante más difícil de lo que yo pensaba. No se llenan nunca. Pero tú lo solucionas todo, ¿no? ¿Tú crees? Dime una cosa, Diego. Sí. Cuando Rodolfo no va al banco, Nicolás hace lo que quiere ahí o no. Bueno, cuando Rodolfo no está, ahí estoy yo para defender sus intereses. Entonces, primito, tú me podrías hacer un favor. ¿A qué quieras? ¿Me podrías conseguir un préstamo de diez mil dólares? ¿Diez mil? ¿Dólares? Fabiola, alcánzame el teléfono. Sí, ¿dónde voy? Diez mil dólares. Eso fue lo que me dijo, diez mil dólares. ¿Qué le pasa a tu prima? ¿No estaba enojada conmigo? Está enferma de la cabeza, yo creo. La otra vez quería el 50% de las ganancias del banco. Esa, Isabela, es un desastre. Por favor, mamá, no se meta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Isabela, de Rodolfo. Hola, Isabela. ¿Qué te pasa a ti? ¿No estabas en guerra? ¿No ibas a acabar con tu padre, con Nicolás y conmigo? ¡Uy, qué lenguaje! Te voy a decir una cosa. La amistad es la amistad y los negocios son los negocios. Y hasta donde yo sé, prestar diez mil dólares es un negocio. Sí, claro que podemos conversar. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Chao. Pero esa niña es una fresca. Plata, plata, plata. Todo el mundo quiere plata. Diez mil dólares. ¿Y se los vas a prestar? Quizá. Si me ayuda a hacer algo, estoy pensando. Puede ser. ¿Esa es tu última palabra? Pero, por favor, entiende, Isabela. No puedo. Cualquier negocio mal hecho que haga en el banco va a perjudicar a tu padre y mi carrera. Bueno, si tú no me das esa plata, Nicolás, se la voy a pedir a Rodolfo. Pídesela. ¿Eso es lo que quiere? ¿Que me humille? ¿Que le pida plata a Rodolfo después de haberme peleado con él? Bueno, yo no veo que estén tan peleados tampoco. Además, Rodolfo es tan director del banco como yo. Y, por último, ¿para qué hay que ir tanta plata? Si quieres viajar, espera un poco, deja que me afirme, nos casamos, nos vamos de luna de miel. Yo quiero esa plata ahora. Bueno, no es posible, Isabela, entiende, no es posible. Yo sabía que ibas a reaccionar así, Nicolás. ¿Sabes qué más? Ya hablé con Rodolfo. Oye, oye. ¿Por qué me estás haciendo esto? Que lo pases muy bien, señor director. ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Aldo? Señora, yo quería saber cómo amaneció Carolina. Mucho mejor, gracias. Mire, usted sabe que Carolina y yo hemos sido amigos durante mucho tiempo. Yo quiero que usted sepa. ¿Qué haces aquí tú? Tú, Aldo, eres un patúa. Pero si Aldo ya se iba. Ha sido muy gentil, Aldo. Se puede saber a qué hora piensas llegar al banco. O haces lo que quieres. Ayer dejaste botado tu trabajo en el mediodía. Don Nicolás me autorizó. Aldo, ¿qué hacías ahí? Nada, papá. Escúchame, Aldo. Papá, después que voy a ir. Escúchame, Aldo. No quiero volver a verte salir de la casa de los moles. Estás complicando las cosas. Papá, yo no quiero. Aldo, me estás obligando a tomar medidas drásticas, ¿está claro? Aunque salgamos todos perjudicados. ¿Qué? ¿Y? ¿Se te acabó ya el miedo a Braulio? No quiero hablar de eso. Bueno, ¿qué negocio quieres hacer? Hablé bien claro, Rodolfo. Quiero plata. ¿Para qué? Bueno, es que estoy aburrida aquí en Santiago. Quiero ir a darme una vuelta a Nueva York. ¿Y piensas ir sola? ¿Tienes alguna sugerencia que hacerme? Sí. ¿Por qué no vas con Nicolás? Hágala pasar. Sí, doctor. Señora Paula, a ver. Gracias. Hola, Sergio. Paulita, no pensé que me ibas a venir a ver tan pronto. Necesito saber si estoy embarazada. Así que quiero saber si estás embarazada. ¿Te sorprende? ¿Por qué habría de sorprenderme? Va. Ya hablaremos después del resultado. Tú comprenderás que si estoy embarazada tengo que decidir muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a tomar unas muestras inmediatamente. Ven, paso por aquí. Así como van las cosas en el banco, Rodolfo. No sé, yo creo que Nicolás muy luego me podría pagar un pasaje donde yo quisiera. Si viniste a molestarme, te puedes ir a tu casa. Yo no le tengo miedo a ese por diosero disfrazado de gente. Si te pido que te vayas con él a Nueva York, no es para tenerlo alejado del banco, sino porque Paula podría cambiar de actitud solo para hacerme sufrir. Ay, pero qué paranoia, Dios mío. La Paula está enamorada de ti, Rodolfo. Todavía no te das cuenta de eso. Realmente lo creo. Absolutamente. Por ahora. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, no sé, que las cosas podrían cambiar de un momento a otro. Una pequeña mentira, una intriga. Mira, Isabela, y conozco muy bien a la gente que me rodea. Nadie me va a traicionar. Yo conozco a alguien que podría serlo. ¿A quién? Yo. ¿Tú serías capaz de traicionarme? Sin el más mínimo remordimiento, Rodolfo. ¿Qué querés que te diga? Tú eres mucho más falso que yo. No. Tú eres peor que yo. Bueno, bueno. Ya que estamos en esto de intercambiar elogios, acepto. Soy más falsa que tú. En todo caso, Paula ha cambiado. Ha vuelto a quererme. Tú misma me lo dijiste. ¿Será verdad o será mentira, Rodolfo? A lo mejor la Paula sigue enamorada de Nicolás. ¿Has pensado, Rodolfo, qué pasaría si yo dejara votado a Nicolás? Lo más probable es que volvería corriendo donde la Paula. Elige. Me estás chantajeando. No me amenaces porque pierdo la paciencia. Mira, no me hables así. ¡Cállate, que hablo yo! Si tú crees que estás hablando con cualquiera de esos imbéciles que has engañado durante toda tu vida, estás muy equivocada. Soy mucho más inteligente de lo que tú crees. Y te voy a decir una cosa. No me amenaces nunca más. ¿Entendiste? Nunca más. Mándate cambiar. Si quieres ir de Farra Nueva York, pídele plata a tu padre. Está bien, Rodolfo. Ya elegiste. Pero déjame decirte una cosa. Ten mucho cuidado con Braulio. Y conmigo también. Bueno. Sal de aquí. ¿Quién te contó? Diego me contó. Y vine tempranita a verte porque... No sé, porque me caes súper bien. Gracias, Morín. Me imagino que tú también habrás sufrido mucho con Rodolfo. Así como yo, que en el alto. Peor, Carolina. Tú no te imaginas lo que es ser la otra. ¿Es la otra de qué, Morín? Si Rodolfo no es casado. No, no es casado. Pero es peor que si tú hubieras casado. Estás tan obsesionado con la Paula Kirchner. ¿Quién habrá inventado a los hombres, digo yo? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ay, no sé. No sé, me da mucha, mucha vergüenza volver a la casa. No seas tonta. ¿Qué te importa a los demás? Tú tienes que volver a tu casa como si no hubiera pasado nada. Sí, en realidad tienes razón. Sin hacerme la Martín, ¿no es cierto? Sin echarle la culpa a nadie. Yo te lo digo por experiencia. Hay días en que yo me cortaría las venas. Y al día siguiente me siento a mi universo. Es así. ¿Cómo? ¿Qué habrá pasado aquí, Dios mío? No, pero esto es tan más desordenado que antes del día. Sí, sí, sí. ¿Y dónde estará la media del rosario? A lo mejor, Jacó, estos niños se volvieron locos con el éxito del comercial de la cerveza. Parece que esto está abandonando. Ay, Dios mío. Dejen estar seguras, no hay a ver a alguien. ¡Aló! ¡Cuidado, suegra! Hola, mamá. Hola. ¿Qué es lo que le gusta? ¡Gracias, mi cruzada! ¿Qué está haciendo, mi hijita, en caramal arriba? Mamá, mi hijita, si estamos trabajando. Vamos a hacer un remate. Cuidado, yo, Salmán. ¿Qué? Me mando a llamar, don Nicolás. Ah, Aldo, pasa. Supe lo de Carolina. Ella se va a mejorar. No creo, don Nicolás. No creo que se mejore tan fácilmente. ¿Fue más que una intoxicación? Sí, señor. Lo siento mucho. Yo también. Permiso. Y, Aldo, el otro día en esta misma oficina tú me hablaste con mucha pasión de Carolina. Sí, pero creo haberle dicho también, don Nicolás, que era una relación falsa. Una relación sin bases. Pero yo no te creí. Créamelo, don Nicolás. Aunque Carolina haga lo que haga, yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Permiso. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Vine a ver a la Carolina. ¿Y quién te contó que estaba en la clínica? Diego me contó. Ese imbécil. Morín, no es bueno que te mezcles en los asuntos de familia. ¿Por qué te doy vergüenza? No, no. Pero sería mejor que lo nuestro no se... no se contaminara con estupideces como esta. ¿A ti te parece una estupidez que tu hermana haya querido suicidarse? ¿Qué suicidarse? Carolina es de esas mujeres que, bueno, hacen esas cosas. Porque saben que en último momento alguien las va a salvar. Suicidio. Tú eres irónico hasta con tu propia hermana. Conozco a las mujeres. ¿Ah, sí? Si conoces también a las mujeres, ¿por qué sigues haciendo el ridículo con la Paula que es Ney? Estás hablando por despecho. No. Si ya ni eso me queda. Yo soy la única que te entiendo, el hijo. Y que te sirve. ¿Salgamos mañana? No puedo. Vas a salir con la Paula que es Ney. Parece que la Paula salió muy temprano. ¿No sabe usted a dónde fue? No lo sé, don Gabriel, pero parece que la señorita Paula está recargada de trabajo. Es una mujer apasionada de su trabajo. La Paula es la virtud de la persona. ¿De ti qué te pasa? Nada, papá. No me vengas con cosas. A mí no me engañas. ¿Qué es eso de que tu hermana es un dechado de virtud? Es una mujer activa, creativa, disciplinada. En cambio tú, cuando te enojas, te pones igual a tu madre. Eres el retrato de Magdalena. Parece que mi madre no tenía muchas virtudes. No quise decir eso. Pasa que me peleé con Rodolfo, papá. ¿Por qué? Porque él no te respeta y eso no lo voy a aceptar. Yo no seré ni cariñosa, ni creativa, ni disciplinada como su hija Paula, pero tengo mi manera de mostrar cariño, papá. No te pongas así, si yo las quiero a las dos igual. Papá, mientras yo espero la nulidad de la Paula y Nicolás, a mí me gustaría... Me gustaría volver a Nueva York. Ver a mis amigos. Además, tengo contratos que cumplir. ¿Cumplir contratos? Son películas, iba a ser una película. Tengo entendido que eso se ventila en Hollywood. No. No, los contratos se firman en Nueva York. Papá, necesito plata. ¿Por qué no se lo pides a Nicolás? Él está a cargo de todo en el banco. Sí, y hablé con él. Sebastián, usted tiene algo que hacer aquí. No, señorita Isabela. Entonces, ¿por qué no me deja hablar tranquila con mi padre? No le hables así a Sebastián. Él no tiene la culpa de tu enojo. Tal vez sí tenga algo que ver, don Gabriel. Puede que la señorita Isabela no esté satisfecha con mis servicios. Exacto. ¿Qué? ¿Por qué no lo ha hecho, papá? ¿Estás bromeando? Por supuesto que estoy bromeando. Esta casa no funcionaría sin este aburrido mayordomo. Me disculpa, don Gabriel. No provoques a Sebastián. Imagínate que un día se cansa de verdad y se marche. ¿Qué haríamos entonces? Usted la quiere mucho, ¿verdad? Como si fuera un hijo mío. Entonces, si para usted es como un hijo suyo, vendría siendo como un hermano mío. Anda a pedirle perdón. No pienso. Aunque, pensándolo bien, si usted lo ordena. ¿Y qué puedo servirle? Yo por mí, Sebastián, lo despediría inmediatamente. Pero mi padre me acaba de decir que lo quiere casi casi como un hijo. Lo que a mí me convierte en casi casi su hermana. Y los hermanitos nunca deben pelear. No acepto sus disculpas. Ah, no. No te pierdas. No te pierdas. ¿Qué te pasa, Sebastián? Que estás tan frío conmigo. Porque te quieres ir a Nueva York y no me has invitado. Pero no seas tonto, Sebastián. Yo quiero esa plata para que podamos viajar juntos. No me mientas. Te lo juro. Olvídate de eso. Nadie te va a pasar plata del banco. ¿Sabes lo que he estado pensando? Que yo podría pedirle a mi papá un anticipo de mi herencia. Excelente momento para eso. Justo cuando tu padre necesita todo el dinero de la familia. Ay, Sebastián, es que me aburro. Me aburro en este país. No aguanto más cierto tanto de menores noches en Nueva York. Bueno, si te portas bien, te llevo a pasear esta noche. Sí. A bailar boleros. Chanchito, ¿qué está haciendo ahí? Usted no tenía que terminar un tremendo balance, ¿verdad? Ah, qué balance, ni qué nada, mimi. ¿Sabís qué más? ¿Sabís qué más? Ya se acabó. ¿Pero por qué dice eso? No, no, no. ¿Cómo que por qué? Pues, mimi, estoy dando la hora ahí con la cuestión de la contabilidad. ¿Sabes qué más? ¿Qué me voy a dedicar, mimi, cita? Voy a ser tu representante artístico. Eso es lo que voy a hacer. ¿En serio? Sí, te lo digo. Chanchito, por fin vamos a trabajar juntos. ¡Ay, mimi! Ya que interrumpen a cada rato. Justo cuando se pone mejor la cosa. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Esta es la casa de la actriz, de mimi, pón? ¿Sí? Sí, mire, no sé si ella lo puede atender en este momento, señor, pues... Yo soy su representante artístico, pues... Perdón, perdón. Dije... ¿Sí? ¿Sí? Claro, eh... M... Experiencia Cinematográfica. Claro, ella tiene... Pero yo le podría decir que no acá en el país. Y en platos extranjeros de preferencia. Sí, 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 claro, ok, pero encantado, la anoto inmediatamente. Chanchito, me llamaron. Voy a echar a la farándula de nuevo. Me podría poner el seguro como condesa de la noche. Subiendo a mano derecha. ¡Perfecto! Sí, en la noche. Perfecto, muy amable. Gracias por llamar. Hasta luego. Mimisita, nos acaban de llamar con una prueba de cámara. Para la noche, mi amor. No, sacá, no, ya, no. Ay, vamos a ararnos, hijo de amor. Pero, mi amor, soy tu representante artístico. Ay, no me trajes... Así que una nueva división de préstamos personales en el banco, ¿eh? Vamos a hacer toda una campaña de apoyo al lanzamiento. Yo creo que ese es plata, pero sí. Ah, ¿por qué? No va a servir de nada. ¿Pero por qué? Porque el mercado ya está saturado de publicidad bancaria. Pero, ¿por qué va a fallar nuestra campaña? ¿Por qué? Bueno, ¿y a qué se deben tantos por qué? ¿Acaso te estás riendo de mí, Nicolás? No, no, no tengo ninguna entrada en raíz de ti. Diego, si no sabes nada, no opines, no te metas. ¿Cómo que no sé nada, tío? ¿Acaso yo no resolví el problema que había con los cinco millones que se le perdieron a la cajera? De acuerdo, de acuerdo. Yo también tengo mis dudas. Pero haz como yo. Aguarda los resultados. A ver, ¿y ustedes dos qué opinan de todo esto? Yo creo que todo lo que hace Nicolás está bien hecho. ¿No es cierto, papá? ¿Cómo? ¿Qué opinas de lo que estamos hablando, Pablo? Eh, está bien. Hoy también tuve un día de suerte en el banco, Paula. Sí, qué bueno. Estás extraña, Paula. ¿A dónde fuiste hoy? Yo... Buenas tardes a todos. Inmediatamente le pongo un cuento. Adelante, asiento. Parece que llegué justo a tiempo. ¿En qué andas, Nacho? Hoy no tenemos ninguna nulidad que echar a perder. No, hoy no tengo ganas de hablar de trabajo, gracias. Oh, esa ensalada se ve maravillosa. Bella es la luz de tu mirada Y dulce es tu respirar Sabanas corren de aquí para allá Dando vueltas los besos se dan No hay testigos que puedan decir Que nos vieron El secreto siempre es confidencial ¡Ay, mamá, qué rico! Ah, total, por lo que ya O sea, ponle ahí un tarro de mermelaje Un tarro de mermelaje Jorge, disculpenme Esta mermelaje yo la traje para el consumo Mire, suelo, o sea, primero está el negocio acá, ¿sí, ah? Por favor, le he dicho que no me digas Suelta ¿Te das cuenta, Jacob? No, no, bueno, que en eso de primero el negocio tiene razón, ¿eh? Sí, pues, mamá Primero la obligación y después la devoción ¿Te escucharon? No, se te excomula Ay, no estoy ni allí con el cura Ya, ya lo que hace falta ahora es promoción O sea, el que no se promueve en la vida Se nos hace publicidad No, 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 no 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 Ay, qué bonito, llora, no es lindo ¿Quieres descansar un rato antes de almorzar? Además no voy a almorzar, no tengo hambre ¿Saben qué? Sí, preferiría estar sola Hermanita, después de lo que pasó no te conviene estar sola ¿Por qué no das una fiesta? Ay, Rodolfo, que lata la fiesta No, tú sabrás, pero Me gustaría verte acompañada Y bien acompañada Ah, y a propósito de compañía Está bueno que te enteres de que mis relaciones con Isabela Kisney están rotas No te metas con ella Yo nunca me metí con ella Mejor Me parece perfecto Cada día se parece más a su madre Si más no recuerdo No solo se parece físicamente, ¿no? ¿Y en qué más se parece? Mejor no hablemos de eso ahora, ¿quieres? Ay, mamá, ¿por qué me trata como niñita, chica? Ya está bueno, ya no soy una cabra, chica Gabriel, ¿podrías pasar un momento al living? Adelante, Nacho, estás en tu casa Paula, Nicolás, ¿me acompañan? No, pero culita, yo tengo que irme a trabajar ya No nos demoraremos mucho Vamos ¿Qué querrá el Nacho con Nicolás y la Paula? A lo mejor quiere reconciliarlos Imposible Todo el mundo sabe que Nicolás está enamorado de mí El padre Ignacio le pidió un dinero a Nicolás Por el asunto del hogar Y Nicolás parece que ya tiene aprobado el préstamo ¿Usted lo sabía, tío? No Pero todo lo que hace Nicolás está bien hecho Paula Nicolás Estoy aquí para salvar un matrimonio A continuación Algunas escenas de nuestro próximo capítulo Yo te invito A mover el mundo Si te atreves Te divertirás Estoy ansioso por jugar contigo Dispuesto a perder o a ganar Seré tu amante, tu rival o tu amigo Por ti todo lo voy a apostar Si te arriesgas por un segundo Yo te invito a mover el mundo Entre promesas, secretos y engaños Nuestro destino se confundirá Todo el mundo lo sabe Increíble, yo no podía hablar con ella todavía Yo acabo de estar con ella La Carolina te necesita, Aldo Ahora más que nunca Pero la Isabela piensa que Que el cura quiere reconciliarlo a los dos Porque todo el mundo sabe que Nicolás está enamorado de ella, Isabela Está bien, pasen, hijita Bueno, con permiso Ella entra solita Usted se fijó en mi hijo porque él es muy buen mozo Pero si el Aldo hubiera sido feito Usted no le habría dado ni la hora Yo no le voy a permitir que usted le hable así a la señorita Carolina Uy, qué mala memoria tiene Plata Ah, no, eres tú la que tiene mala memoria Y te dice que no Bueno, entonces Diviértete solo esta noche Bien, vamos a ir